Música Pese a que la huelga docente provoca la pérdida de clases de miles de alumnos, los directores de instituciones educativas aseguran que el reclamo del sector es oportuno. Ratifican que los saberes que actualmente perciben los maestros es insuficiente. De alguien que está percibiendo un sueldo de un millón quinientos, eso queda prácticamente a novecientos mil uraníes. Es una pena. ¿Por qué tan rápido, en cuarenta y ocho horas, el dinero para los empresarios transportistas? ¿Por qué una ley para jubilación como se está pidiendo? ¿Por qué para nosotros no? De hecho que cuando hablamos de la jubilación para el docente, ahí entramos todos. Desde el supervisor, desde el director, desde el docente, desde el personal técnico. De hecho que el reclamo es justo. Nosotros aportamos un 16% aportamos nosotros para jubilación, porque 5% nomás nosotros aportamos para IPS, independientemente de lo que el Estado disponga, pero a nosotros nosotros no recibimos ese 5% de previsión. El ámbito docente, con sus luces y con sus sombras, somos los responsables de la transformación de una sociedad. Y necesitamos, muchos compañeros, su calidad de vida es exigua, es pobre, vamos a decir. Yo le cuento que tengo una docente que está en 11 instituciones, de un polo a otro, y está con un estrés severo. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta? Y evidentemente que sí, porque también estoy afectado, porque es para mí también, ¿verdad? Entonces, incluso estoy también al lado de los docentes, en el sentido que estamos luchando, porque es beneficio para todos los directores también. Los docentes nucleados en la Federación de Educadores del Paraguay y FED, reclaman mejoras en el sistema jubilatorio, en tanto que la Organización de Trabajadores de la Educación en Paraguay, TEP Auténtica, exige una ampliación presupuestaria de 321.000 millones de guaraníes para la educación. El 50% de este monto corresponde a beneficios laborales previstos por la ley, que según el sector, no se cumplen.